Dímelo monstruo Dímelo monstruo Ay Dios mío, la cueva ¿Cómo la haces? Saludos ahí Aquí, llamaste En un momento cruce, estaba poniendo el artismo que ya tiró el adversario sobre la tiradera a Ardo ¿Va bien? ¿Va bien de live? ¿10.000 live? Sí, 10.000 live Entra ahí para que vea que todos los live son comprados de Corea No sabía que Ardo lo conocía tanto en Corea y en China Ay hombre, pero no formes eso aquí chico, coño Entra y chequea a la gente que le dieron Ya, 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 pero ahí se puede hacer Ahí sí se puede Ahí sí se puede Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Ay Dios mío, espérate Bueno Voy, 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 voy Voy, voy, voy Chari 46, 60, 20 23 Está pegado en Inglaterra Voy a seguir Estefano Punto Sorión Inglaterra Está pegado, me tipo canta de inglés Voy, voy, voy Natín Punto Finlay 9, 9 Inglaterra Inglaterra Calirina 46, 60 Espera un momento, espera un momento Bronny 50, 90, 14 Misericordia Agan Agan Abiyai Ay mamá Hanna Orlin Joder No, 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 no adversario No, no, no No, no, no Ah no, pero esto sí yo Voy ahí Ah, a ver A ver Dios mío ¿Quién está detrás de todo esto? Y lo voy a dejar ahí Para que debatan ahí la gente ¿Quién está detrás de todo esto? Que el adversario compra Live Y View Desde Cuba Compárense El adversario O sea No es por nada Porque mi teléfono No es nuevo Pero el adversario Con la foto que tira Se ve que el teléfono No es ni de tanta calidad ¿Cómo va a tener plata Para comprarla ahí? Ay 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 No 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 me hagas eso No 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 Danny Cisco Ay el cantante Ganda la vida loca Danny Cisco Voy 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 Gratan Deria Aliaus Joder Oye Oye pero yo no sabía Porque el adversario Puede hacer una gira Por allá Por Europa Fácil Aversario Usted parte de la gira De año en España Soldado Inglaterra Voy 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 Calilla Dryden No jodamos Un tro Para Andá para allá Bobo Ay Dios mío Espérate Espérate Voy a seguirse aquí Agen Gabriel En Facebook Sigue leyendo los nombres Aquí Para Para con las pelotas Hombre No jodas Señores Bueno Vamos a ir Voy a compras Voy a leer Diez nombres más A ver si aparece un Pérez O un García No sueño monstruo Ay 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 Tú vienes peor Ligigilla Filopater Tolubu Wabibiri Ah no es africano Hitomi Hitomi Ano un japonés Ah yo sabía que aquí estaba Rusia presente Viva Rusia Huerbacova Coño monstruo Pero hubiera guardado esto Hubiera guardado esto para la tiradera Hacer Ya Ya vienen Aldo Venga a ver Ya vienen más ya Coño monstruo Así no monstruo Ay hombre Edifiquen señores Así no Ah Ah Acabé una cosa No es por nada El adversario No tiene plata para esto Déjame seguir Déjame seguir Ah mira Un tocayo de Donald Donald Miller Empriú Joder Ronald Wilson No joda Helen Robert Richard Robert Mira se equivocaron aquí Pusieron Robert dos veces Coño Varían ok Pongan un Robert aquí Un Robert en el otro lado No Helen Robert Ah no son hermanos Son hermanos Que estaban mirando El poder del adversario juntos Son hermanos No se tu sabes Los hermanos al fin Los leyeron like A los le gustó la tiradera Que en español Pues bueno Eso así Christopher Miller Joder Ah mira una rusa Volkova Oh Están los hackers rusos Haciendo ola Maslova Ay Dios mío Ah mira mira Karen Martínez Pero igual Ah mira Karen Martínez Lo que marajó Pero tiene letra rusa abajo Ojo con esto Ojo con esto que tienen letra rusa Los nombres hispanos Tienen letra rusa Abajo Ojo con Míralo ahí En la pantalla Ok Los nombres son hispanos Tienen letra rusa Abajo Ok Ok Mira aquí Ay no Más viva No señoría No 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 Miri Kurajeva Volkova Palova David Thompson Kumiko No pues Ah no Ah no Adversario Dale para Rusia Urgente Porque ahora vamos a dar cuenta Que todos los nombres de perfiles Tienen el nombre abajo En ruso Todos son rusos El adversario Bueno Ardo No 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 Ardo Ve para Rusia Que mira como tiene gente que sigue en Rusia Mira ve un cubano Este es el cubano El animal oficial Ah bueno Ese amigo era insurrecto Es nomás que apoya al adversario Bueno A su frisa ha dicho animal Pero ahí siguen los rusos Y la rusa Ay Dios mío No 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 Yo me voy No me voy 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 voy